Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, me he cambiado de esquina, de normal estoy justo por allí, ¿vale? Pero como en este caso The Goodly Noob tiene la cámara ahí situada mirando hacia allá, hacia afuera Pues bueno, es lo que toca, ¿vale? Por cierto, esto me lo ha comentado The Goodly Noob contra Taquil Bueno, dos creo de contenido bastante reconocidos Más The Goodly Noob porque lleva mucho más tiempo y tal Pero bueno, me lo comentaron justamente en un comentario No sé si fue de Twitter o de YouTube, ¿vale? Que lo vi esta mañana y dije, hostia, digo, pues me interesa, la verdad Hace muchísimos años que no veo como tal el contenido de The Goodly Noob Y no sé realmente qué es lo que está haciendo, no sé el nivel... Uy, perdón, la lio No sé realmente qué nivel que tiene ahora La que voy a leer, ahí está, y todo eso Vale, como estáis viendo, estamos en el canal de The Goodly Noob, ¿vale? Cositas a añadir Han hecho la típica, ¿no? De uno versus uno, pero han hecho, creo que han sido no sé cuántas partidas Y les han subido del tirón, los dos, cero edición, ¿vale? Pero bueno Vamos a ver en este caso al menos una partida No sé cuántas rondas se necesitan, pero vamos a ver al menos una partida ¿Vale? A ver cómo se comportan, a ver si es puro show, que me imagino que sí Y poco más que decir, la verdad Por cierto, buen fin de semana a todos los mundos Que hace años que no lo digo Y es algo que tenía por costumbre Porque los sábados hacía... No, mejor dicho, los viernes, los sábados hacía relacionando Y siempre lo comentaba, pero bueno Vale, hace un baiteo para hacer ver cómo que va por la zona de ático Dice que está cerca de suya Perdón, vamos a poner si queréis sus títulos Vale, por cierto Quien no conozca The Goodly Noob es bastante conocido Porque... Bueno, tiene una expresión bastante conocida Que es la de... ¡Interrogación! Cuando interroga, ¿vale? Pues... La verdad que sí, muy facilito, ¿no? Así de chile De vuelta muy facilito, ¿eh? Me imagino que solo ganan los dos champion y tal Ya que... Puedo poner a jugar rankings y todas esas cositas No como yo, que enojo ¡Ja, ja! ¡Qué puto... ¡Qué puto inimpecil soy, gente! ¡Qué mal creador de contenido! A ver, no soy mal creador de contenido Pero sí que es esto que... Me pudiera poner a jugar rankings Vale, pero no me apetece No tengo ningún tipo de... De ilusión actualmente Vale Va a ir con Caveira A ver qué va a hacer con Caveira Me imagino que Takil lo sabrá De hecho, es el espectáculo Lo chulo, ¿no? De este encuentro El que justamente vaya así Esto se hizo hace dos semanas ¿Vale? Vamos a ver cómo lo juegan La verdad es que me interesaba verlo Porque me apetecía ver qué tal el nivel y tal Que tenían ambos El Takil lo conozco bastante poco Abrilito, sordo, tiktok y tal Pero nada... Nada especial No refuerzan nada No voy a reforzar nada No sé si se han puesto algún tipo de regla De que no se puede reforzar algo y tal Se hace más divertido, ¿no? Al final los 1 vs 1 así sin reforzar y tal Es como, bueno, pues Haz una estrategia Y justamente se apuró ahí Y puro... Puro Game Sense ¿Vale? Actuar rápido Actuar en consecuencia de lo que ocurra Vaya pasando tal y cual Han puesto más tiempo del normal, gente Pero esto creo que son 3 minutos y medio ¿Veis? Esto no me gusta Al final el 1 vs 1 en esta posición No es necesario tener tanto tiempo, ¿sabes? Personalmente O sea, menor tiempo Mejor Porque así obligan a la otra persona Al atacante A ser más agresivo Vale, se ve que está en la zona de Master Está fuera Porque se ha escuchado Justamente la... Eso Que el suyo no está dentro Vamos a ver que está, amiguito Lo malo de que ha habido, tío Uff Fue menos mal que ha abierto Lo malo de que ha habido con la pistola Es que directamente Como te agache O sea, como Tú te disparas y te agaches O sea, perdón Te piqué Madre mía Lo extraño todo eso Y te piqué como tal Así al tú la agasada Pero te mata entero Vale, debería saber Está aquí que acaba de saltar por la ventana Más que no porque se ha escuchado Y le se ha detectado Debería estar cortando posición Lo tiene a su izquierda Tiene puesto el modo... Madre mía Es totalmente con patata O sea, mira que... No sé Tiene puesto el modo nocturno, ¿eh? Se escucha el juego O eso creo Por cómo se escucha No sé por qué se ha puesto a plantar ahí, ¿sabes? He ido a plantar en esa posición, ¿sabes? Se pensaba que iba a venir desde el principal Pero se crea ese ángulo largo y tal No lo sé Yo digo No sé qué nivel tiene Taki ¿Vale? Lo he dicho Sé que Deus Rino Era bastante bueno en su momento Tal, no sé qué Pero le he perdido la pista por completo a... A The Good Noob, ¿vale? Por cierto, algo que decir es que... Antes no me gustaba mucho The Good Noob, tío Y a lo mejor era por esa toxicidad, ¿sabes? Que transmitía o que hacía ¿Vale? El tema de Easy Club No sé qué De hecho, no sé si lo seguirá diciendo Yo creo que ya no lo sigue diciendo ¿Sabes? El que mate a alguien le diga a Easy Club Que de hecho Si no recuerdo mal eso era suyo Me parece muy tóxico Creo que al final La gente madura La gente cambia Y simplemente dejar de hacer Este tipo de cosas ¿Sabes? Claro, que tengo una cosa Por un lado era algo tóxico Pero por otro lado era una marca suya De identidad, para así decirlo ¿Sabéis? El Easy Club Easy Club es... Facilito, el palmanita ¿Sabes? Cada vez que mataba a alguien Se aprendía a hacer eso ¿En qué sitio estás tú? No, no, no dronea Es que yo no sé por qué han puesto tanto tiempo, tío Pues no, no están abajo Van hasta arriba Arribita Recuerdo que me lo encontré Gente una vez Si no recuerdo mal, eh Pero claro, también te digo O sea, 100% Cierto Pero no sé en qué temporada fue Me lo encontré una vez En la vida del cobre A de Gus Lino No, no fue de Gus Lino No, no, no Me estoy confundiendo Fue a Sergio SVM Que Sergio SVM Si no recuerdo mal No sé si os acordáis alguno Era un chaval calvo también Que de hecho Ese chaval era muy como Jinzy Pero tenía mucho más edad Era... Era muy bueno a la hora de... Creo que era programador O era diseñador O algo así No recuerdo, la verdad Pero sí, me lo encontré a ese... A ese chaval en... En la vida del cobre, tío Pero todo Subí hace un par de días No sé qué tiempo, la verdad Porque programamos videos con... Literalmente se llama la interacción Subí un vídeo de... La vida del cobre Empezamos la vida del cobre Dije que si llegábamos a un reto de likes Seguimos con el siguiente capítulo De momento no hemos llegado Pero bueno Ya iremos viendo qué tal, ¿vale? Ya que requiere más... Tío, se ha pegado Totalmente dos minutos para ir fuera, tío Ya que literalmente requiere de más tiempo Grabar ese tipo de cosas I'm coming ¿Qué es eso? Era un Jager Ah, no, un Neko Vale, me gusta que esté jugando muy agresivo, eh Se está comiendo por completo Ah... ¡Guau! Vaya humillada que le ha pegado Qué humillada Qué humillada le ha pegado, tío Un escopetazo del otro A esa distancia No le ha matado Se ha quedado una de vida Qué barbaridad Qué barbaridad Perdón, tengo un nuevo contra-atakí ¿Vale? Imagina por qué esto va a ir para TikTok Al menos un par de clipitos Bueno, para TikTok Para el sorte Y todo eso Decir Bueno, sí Lo comentaba antes Lo que pasa es que Me he ido por las ramas Como de costumbre Estamos ante uno de los mejores Main cabellos del juego A nivel de que no des el contenido Al menos sí O al menos es lo que dice la gente Vale Sí, vamos a decir así Vale La tiene Maximif... Maximifada 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 Está performando al máximo nivel con caballera Perdón, no me gusta mucho que no he totalmente hecho ningún tipo de corte, edición y tal Pero bueno Creo que el que lo hace muy bien Creo que es Bolo y Spoit Cuando por ejemplo se enfrentan allí Sí, también te digo que claro Hay mucha diferencia entre unos y otros y tal Hacen buenas ediciones, tío Aquí a lo mejor habré emitido un par de... De zooms Y poco más, ¿verdad? Tomatico, me gusta bastante comentar Y mira que hoy no me apetecía demasiado Bueno, sí que me apetecía Pero es que sabes que pasa, gente Que salía ayer viernes por la noche Y me echaron algo en el ron Yo creo que era Coca-Cola Y hielo Y en fin Lo típico, ¿no? De la rasakilla y tal Suelo tener Pero más bien nada de dolor de cabeza No, no Más bien cansancio físico Pero hoy estoy muy bien, tío Y puede ser que fuera porque Me puse a comer cuando llegué O sea, ya que Después de haber cenado y todo eso bien Me puse a comer aquí Casi, casi What up Opa Pues Sí, no, no, no Pues Sí, estuvo cerca, sí Está todavía abajo Bueno, ha perdido una protección bastante importante Pero menos normal Es que Bueno Está abajo Sí Esta escopeta, gente Mira que las escopetas actualmente Han sido bastante enerfeadas Por el hecho de que O apuntas O se ven las balas A tomar por saco Pero igualmente A ver, es que Se sigue usando como ya era Antiguamente Sale, sale, sale En cuanto explote Uy Vale, vamos a ver la rotación que pega a mi panita Y bueno Lo que iba diciendo antes, gente Que Como que ahora me cae mejor de conmigo La verdad No sé si lo he dicho Porque al final todos maduramos Tal Ya no es tan Toxiquillo como antes ¿Sabes? No sé Menos Por lo que veo Muy de vez en cuando Que ya he dicho Que no veo prácticamente nada Pero ya no lo veo tan así Que además Siempre estaba A pedras con la gente Por Twitter No, ahora está como más Ayutador Y eso es que me gusta la gente Realmente De Bulls no estaba así Muchas veces Me acuerdo una vez Que tuvo una tangana Y una peleilla ahí Con Nórez Con Nótez Que muchos lo recordaréis Otros muchos no Era amigo nuestro Brasileño Era muy bueno Se ha ido abajo Vaya perro ¿No? ¿Person fake? Pero como no eres pro Pues sabes fake Ya Tiene que tirarse Matarlo Es que mira Donde está el otro Madre mía Vete a Madre mía Acababa de decir Que los pros No No fake O los pros No ¿Cómo se dice en español Tío? Si bueno En el momento que Un pro se puede difusar No va a quitarlo ¿Qué pasa? Si lo hubiera hecho Se la quitaba O sea Se la difusaba Pero bueno Ha paniqueado Le quedaban dos tics O un tic Y no se escuchaba Ningún tipo de sonido Pero bueno Le ha pedido los nervios Y es lo que ha dicho él Ha sido honesto Dice He dicho que los pros No fakean Lo he hecho Así que supongo Que no soy pro Gente A que consideráis Vosotros jugador pro Es decir Si A que consideráis Vosotros jugador pro Por ejemplo Aquí estoy pensando ¿Vale? O sea No Claro Puedo llevar de varias maneras Es decir Un jugador pro Es aquel que se gana La vida profesionalmente Claro Entonces los creadores Del contenido No lo son Entonces Eso es un Gran descarte Porque hay creadores Del contenido Muy buenos A nivel jugador Y tal Pero hay otros Que son muy malos O sea Que no Sin más A nivel jugador Consigualiza De cultivo Pro A mi me parece Bastante bueno ¿Sabes? También hay una cosa No creo Que afecte el rango ¿Sabéis? O sea No creo Y os explico Por qué Spoils para vosotros Es pro Sí Porque Ahora porque está En ligas profesionales Tal y cual Porque está En pro liga Vamos a decir así Para consumir ¿Vale? Hace unos años Spoils no rankeaba Bueno No rankeaba No Rankeaba como muy poquito Le daba exactamente igual No sé ¿Sabes? Pero realmente se considera Jugador pro Porque esto es bueno Es decir Diguninus ahora Es champion tal y cual Si la temporada siguiente No rankea La siguiente tampoco Tres o cuatro temporadas No rankea Ya deja de ser el pro Porque ha perdido el champion Para mí es absurdo ¿No? Para mí Te digo para mí Es que creo que eso No está basado en el rango Tío Bueno que por ejemplo Yo recuerdo que Pengu Que Yo qué sé Que Goga y tal Rara vez jugaban a las ranked De hecho no se solía jugar Ranked antiguamente Los odores Con el café de la pena No se ven a jugar Ranked Porque se pasaban más horas Literalmente jugando Es decir Cuando partidos Contraba otros Equipos Empezionalizabas Literalmente Tú los veías Al mismo tenía El rango de platino Oro Plata A gente como Bolo ETC Pengu ¿Sabes? Y es como No juega ¿Sabes? Ahora se ha tenido bastante Porque al final Se tiene que ganar la vida También con el tema De los streams Y entonces entiendo Que Atraiga En fin Cositas aquí De un carámeno pensador La verdad Es que tal cual No lo sé Que para mí Rango no define nada Y menos ahora O sea Si ya antes era fácil El tema de subir rangos Tío Es que ahora es mucho más Tío Y una cosa Que la verdad Es que no tiene Ningún puto sentido A King George Le he visto decir Que dice He cambiado de opinión La rank 2.0 Es lo mejor Que le ha pasado al juego Digo Pero estamos tontos ¿Cómo que la rank 2.0 Es lo mejor Que le ha pasado al juego? Dios mío Esto es que les pagan a la gente Y no miran lo que dicen Tío Que realidad Te lo vi por ti Pero vamos a ver Pero vamos a ver Igual que También comento Es que también la gente Es súper incendiada En ese aspecto Decía El que hayan quitado Las 1.5 Las miras 1.5 Solo afectan A los perdedores Que son malos No sé qué Porque todos esos Son unos tóxicos No sé qué Y lo escribo Lo escribo por Twitter Y yo en plan Digo Tío Que más te das Que más da Que hayan quitado Las 1.5 Para coger y decir Los que se quejan Son los que son malos Pues no tío Hay gente como yo Que no me gustan O no estoy tan acostumbrado A las miras largas actualmente O que hay gente Que no ve un carajo Necesita una mira Más de lejos Pero no tanto Como una 2.0 Una 2.5 Una 3.5 Porque es demasiado Y 1.0 No es nada Pero mi pareja Ángela Le gustaban mucho Las 1.5 Ahora se tiene que acostumbrar A las miras largas Es un mal jugador Es un jugador tóxico Bueno es que De hecho decía Que es una basura La gente que se quejaba De que quitaran Las 1.5 Son basura Literalmente Es como Tío A ver A ver Y luego te voy a decir Que las 2.0 Son un buen sistema Es como Tío Que puto sin sentido Es un buen sistema Si juegas 5 jugadores Porque vas a estar jugando Todo el rato Contra Contra gente muy por debajo Del nivel Siempre Y literalmente Es puto absurdo Porque Si a lo mejor Literalmente A lo mejor Juegas contra gente Muy muy buena En rangos muy altos Durante X partidas Pero son un mínimo De partidas Por eso Todos han subido Los KD Todos han subido Los win rate Es decir Las partidas que ganan Personas que pierden En serio Que pesado Con el puto Tante Que pesado Con el defunsa Todo el rato Me acabo de dar cuenta Que tiene Bien quitado Me he dado cuenta No estará cogiendo Es una no Como tiene ya Muy buena En terragalo Hay tiempo de sobra Ahí Nah En terragalo Lo he dicho Lo de que Takilvay Toda rata de fusar En el 1 vs 1 O sea De fusar a pantal A ver Que no pasa nada Pero Que es normal Si está por ahí fuera Es normal Es divertido Pues no se como de bueno Es quitar la vida Para ciertas situaciones Que me ha ocurrido Pocas veces De lo típico Que tienes Poca vida Y hay una Estas en ataque Vale Hay una puerta De surya Tienes poquita vida Tienes que atravesarla Pero no puedes esquivarla Con otra cosa Tienes que saber que vida Tienes que atravesarla No se si lo pongo arriba Saben El logo del operador Por cierto Decir Retomando el tema De la ranquecita Narco Literalmente se pega Meses y meses Y meses sin jugar Tuve jugado a Narco Después de jugar meses Y dice Hostia Que puto desastre Has llegado al champion Tio Es como Tiana me dice Melo Muy fácil Llegar al champion Chico Pero es que no No se No le veo motivación Tio O sea No le veo Y no se por qué No se Como que ya ha perdido La gracia Y las ranques Para mi No se por qué No se si a alguno De vosotros os ha pasado Es como Me gusta jugar competitivo Tal No se que Pero no me apetece Jugar ranques Porque se que no voy a jugar 50 partidas Tio De seguida O sea Me refiero a jugar 50 ranques A no ser que haga una serie Que de hecho Ya pensaba hacer la serie Road to diamond Road to champion Y tal Con Narco Pero Justo que he decidido Que Narco Está de viaje Realmente Si se va a China Viene a España Que si se va No se donde Digo Que barbaridad Visto lo visto Aquí va a ser palizón De gozino Vale Estoy viendo muy superior Pero en cuanto a todo En cuanto a estrategia En cuanto a Jugabilidad En cuanto a que Al gaysen A todo Una valquiría Que Messi tiene El punto cero Que si un eco Que si una valquiría Ya lo siguiente Que le falta Es que se coja Una puta Está cerca Está cerca Está cerca Pau Vamos encima Opa Ganastar Que barbaridad C4 Y lo que no se ha escuchado Como tiene el C4 Y debería haberse escuchado Posiblemente Pero como tiene Esa configuración De sonido Le pecar Ah mira si Se ve la vida Que tienes arriba Me es lo que yo Me es frío Se ha quedado En pie de vida 5 de vida Lo matar Wey Aunque no te enchufo Una valita Vale se ve que está En master En commander Que pena Si no lo de agacharte Inclinarte y tal Es muy lento Es muy lento Ay dios mio Que barbaridad Me he dado cuenta Que tiene el teclado Como si estuviera tocando La galleta Que barbaridad Si lo tiene Como si estuviera Una flauta Me la como Eh pues no lo se La verdad No lo se Dice que Igual podría haber ganado Al menos lo que escucho Así de fondo Que podría haber ganado Si hubiera tenido Más vida Dice igual no Digo bueno no lo se Es que tiene una Desventaja muy grande Ahí tiran el suelo Tal Vale al menos me gusta Que tengo caveira Todo el rato Está guapo Sabes que pasa gente O sea es una muy buena Estrategia Esto que hace el De De jugar mucho Con caveira Porque así Lo he dicho Pensáis en caveira Y pensáis en esa persona O sea A nivel de calor De contenido Vale Yo descarté El jugar siempre Con los mismos operadores Pese a que yo era Literalmente un Main bandit Main Main ass Todo el rato Operadores rápido Operadores Operadores rápido Vale Lo descarté Justo para eso Tío Pero sin embargo No es mala idea Enfocarse en un solo operador Lo malo Que igual se hace aburrido Para la gente Ver siempre los mismos gameplays Y ya no es que sea aburrido Verse el mismo gameplays Es que al final Te quedas sin título Tío De hecho Los que se han seguido Es así De los shorts Que siempre suben Tal Joder Habré subido Literalmente De caveira Como 10-15 shorts Solo con caveira Seguidos Y ya no sabía Ni que poner de título Sabes Como Si Eran buenas estrategias O sea Eran buenas jugadas Y tal Pero es como Que tú le pongo Que huevos tiene Para hacer Eso ahí No Nada Haciendo Atequitos Apantando Tío Que La realidad Pero Me gusta más Como estás jugando Diculino Si estás haciendo esto No puede ser Que esté en garaje Que podría ser Perfectamente De hecho Si estaba en garaje Madre mía Que barbaridad Dos minutos Para ahí fuera Chico Vamos 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 Hoy tengo Que puede pegarle Está ahí En la puerta De búnker Ponte la esquina Waxing Todavía está el otro En el drone Que barbaridad Que lento se hace Cuando juega así Y luego Por eso Me gusta tanto O sea Me gusta más Él aquí Porque literalmente Lo que hace es Pulseo Punto Y a pegarnos De hostia No que el otro Está esperando A que De que Ser Uf Lo tiene Lo tiene Esa jugada Más agresiva Más espectáculo Me parece increíble Que haya llegado La barricada Hasta esa pared Prácticamente Que barbaridad El otro Tiene que estar Con el puto mojón En el culo Que barbaridad Que barbaridad Tiene que estar La barbaridad MENKA BEIRA Versus El que siempre Planta en tu equipo Con tu respeto Hacia la gente Que planta Al final Tiene que haber Que le haga El otro Es muy fácil El videojugado Así La verdad Me encanta Que últimamente Va apuntando Abajo Petit Y cuando aparece Deja apuntar Hasta que A las 6 veces Más todavía Sí Literalmente Que si hubiera jugado Más agresivo Lo hubiera tenido Sí Totalmente Pero claro Tampoco puedes saberlo O sea Es algo que se ve O puedes verlo igual Desde fuera O sea Una vez que Como yo por ejemplo aquí O Cuando haya pasado Igualmente En ambos casos No sirve de nada Pues sí Tenía el modo nocturno Gente Me parece ¿Verdad? Tenía puesto el modo nocturno Sí A ver Voy a darle un momento para atrás Sí No hay modo nocturno Claro es que Lo he dicho Por como ha pasado Cosas anti-initálicas Que el sonido A mí no me gusta el modo nocturno Porque sí Es verdad Que escucha mucho mejor Los agudos y tal Pero sin embargo Ese tipo de cosas Que le ha pasado a él De explosiones Golpes y tal No tenéis ni idea De dónde pasan Porque te los mutea el juego Por ese modo nocturno Porque te hace que los graves No se escuchen tanto Pero a su vez Los agudos Sé que se escuchan mucho más Los agudos como los pasos y tal ¿Qué pasa? Te viene el mesh Te empieza a abrir Y tú no sabes que está abriendo O sea Igual que antes Cuando le he abierto aquí El techo Y no sabía Dónde estaba Y de repente Me está abriendo de abajo ¿Sabes? Una alibi No me parece nada justo Que vayan 4-4 O sea Para mí Victoria absoluta De The Goodman Oof Aunque también te digo Lo mismo que me ponga a ver El pause del otro Es decir El punto visual del otro Y dije Digo Ah vale Pero lo que veo Es que el otro Va un poco cagaete Cagoneta está jugando Un fuerte papel aquí ¿Eh? Drone Ciento Espada Drone Estaba abajo Estaba arriba Igualmente Si no os creéis Perdón gente Ah mira Pues sí que ha reforzado La tira derecha ¿Qué hace? Va a romperlo ¿Vosotros creéis que esto Afecta en algo A nivel de Una persona buena o mala En una versus uno y tal Al final Yo digo Afecta obviamente Pero al final Esto solo es bueno Cuando lo he dicho En pvp En uno versus uno Como tal Es decir Dentro de una partida No tiene nada que ver El ejemplo es Por ejemplo Chuni Uno de los Champions Aunque os acordáis El uno versus uno De Champions De Latam Versus Champions De España Que dice Chuni por ejemplo En los uno versus uno Se pone muy nervioso Se pone muy La caga mucho Pero si le marco El tío es bueno Jugando Porque le gusta más Juego más en equipo No tan individual No estará Estás viendo un pixel ¿Dónde está? ¿Está ahí? No, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? Bueno, pues nada Tres minutos Estaba allí en blanca Pero estaba cerrado en blanca No ha aparecido Ni delante En la de esto Dispariste y dispariste Al suelo En el cadáver Pero llevas literalmente Diez rondas Y lo primero que haces Esta kill No me da contest Lo único que has hecho En estas diez rondas Literalmente es plantar Pero bueno Así de todo esto También va al juego ¿No? Tampoco pasa nada Jugó muy agresivo Gouldy Sí Sí, lo jugó agresivo Pero sin más Lo utiliza el trífaro Y ya está Posición típica Este sabía dónde estaba Pero si os doy cuenta Ni ha aparecido En su cámara A la hora de avanzar Pero era buena La verdad era buena Vale Vale, se va a esconder Bueno, va a cerrar Como todo Como tipo Zcumbre Yo es que le Yo caería, tío A mí me cabrearía Te lo juro, eh Jugar con una persona así O con otra persona así A mí me cabrearía Una persona que juega Tan lento O sea, me refiero Contra esta kill Me cabrearía Me pondría nervioso En plan de Hostias, qué puto coñazo Vaya Puta mierda Espectáculo Esto, qué mierda es eso O sea, que esto no es Alguien gana Esto es Vamos a dar espectáculo A la gente, ¿sabes? Pero bueno Le he dicho O sea, si ganaste aquí Lo verías super injusto La verdad Y no, que te digo Que hay un inlux Al final No tengo Una simpatía Que diga Sua es mi amigo No Me gusta más su juego Claro, chicos Pegados ahora Para hacer todo esto Luego nos refuerza Podría reforzar algo Así te evitas Cualquier cosa Esta Pues igual esta No lo hubiera reforzado Yo nunca, ¿verdad? Hay alguna razón Para reforzar esto Solo para mostrar Está llegando main Guapo, ha estado un ratito Se acaba de percer por main Estaba droneando Porque son tres minutos Y medio de ronda Según creo Eso, trampilla Merecido, eh Merecido delicia La verdad Es que nada más que hacer dronear Es otro Que de puta barbaridad Suelta ya Eso Tienes cara ya Tienes cara ya Cuadrada Que te parece Un minecrack Puedes hacer algo Sin una escopeta Hostias Literalmente es Puedes hacer algo Sin dronear Tienes cara ya 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 Mostraré Dice cara ya Dice cara ya Dice cara ya No recuerdo que me hayas matado Tal Bueno La gente tiene poca memoria Vale Yo creo que esto Ganada Ha puesto No sé cuantas bandas son Porque en el momento Que apaga el tabulador Podría verlo Un as 20 de la tope De hecho es cierto Osea ha ido con as Ha ido con run Osea Y el otro No es que Puedes hacer algo Sin una escopeta Cállate Suelta el drone Que tiene la cara Ya cuadrada Hombre Tiene la cara Que parece un cubito De minecraft Me ha pasado antes Osea igual Osea le he pasado antes La primera ronda Y yo diciendo Hostia Digo Pero si Eso no es una persona No no Es una barra Por la cara Que ahora es más negra Que antes Osea no tuería Así como habré que ir Aquí Más agresivo Y tal Toma listo Díselo 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 Máquina Tanto mira camaritas ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cómo fallaste? ¿Cómo fallaste eso? ¿Cómo puedes decirme Que si puedo hacer algo Sin escopeta Y luego fallar eso? Ya Acaba con él Acaba con él Es que en verdad Gente ¿Cómo no va a jugar Con la escopeta De Caveira? ¿Sabes? Al final es Joder Que es su personaje Es como decir Bueno Es decir Como No Pero una persona Que sí que sea Como muy Creo que no hay personas Así ¿Verdad? Osea Que no hay contenido Que tú digas Vale Osea De Goodly Noob Como ya he dicho Es Main Caveira Y luego ya ¿Verdad? Bueno Yo por ejemplo ¿Juego con Caveira? Sí Pero no podría Considerarme main Caveira O sí No lo sé Porque al final Un main es cuando Es tu personaje principal Es el personaje que Siempre utilizas Y yo literalmente No utilizo más de Dos partidas Seguidas del mismo Operador Por puro contenido Tres minutos Vamos a ver con Keira A él le viene No le vienen tan bien Las rotaciones Bueno Sí que le vienen Bien las rotaciones Porque así puede pasar Desapercibido Con el paso callado De Caveira Le viene muy bien Todo abierto Para poder moverse Y tal Por todos lados Perdón No le ha contestado Nada al otro Lo he dicho En este caso De Goodly No sería O no habría sido tóxico Que el que empezara en el otro Que eso también Hay gente Que un poco Lentita De mente Vale Porque ahora mismo De Goodly No le haya contestado Ya dirán Que él es el tóxico No tío El tóxico Es el otro Que ha empezado A recriminarle cosas Que no tienen sentido No ves que Me has tardado Con la escopeta Tío Nada más que vas a plantar No Sí Va a plantar Ya Va a plantar Creo que va a plantar Pero Aguantar aquí No ha entrado todavía Wow Todavía sigue ahí Droneando Tío Ahí va con la escopeta Tío Lo siento mucho Puede parecer muy hater Del otro muchacho Pero es que Hostias Hostias Que se ha pegado Veinte segundos Droneando Después de haberse tirado Tal Gana ya Por favor Golinuf Acaba con él Tío Todo el puto rato Droneando Literalmente Ha sido un duelo De May caveira Versus Main drum No Humillada Humillada Yo le hubiera pegado Un cuchillazo ¿Eh? Sí ¿Quién Bede contra mí? Ustedes Están Losing Están Están Losing A Life Bede contra mí? Literalmente Todo el rato Droneando No tiene oportunidades Vale Vamos a poner La última partida Creo que han hecho varias Vale ¿Quién ganó aquí? Vale Aquí gana Otakil Me lo imagino La verdad Puro droneito Venga Vamos a ver Esta última Vale Me apetece Que tiempo tenemos Es que Me apetece Me estoy pasando bien La verdad Vemos un par De ronditas Que lo he dicho Me apetece Estoy Bastante a gusto Con vosotros Y creo que igualmente Lo hacéis conmigo Vas con los Sí Con lo que siente En el momento Es la sensación Efectivamente Es que Muchas veces traduzco Feeling como sentimiento Y no siempre es así Al final Es una sensación Los feelings Tengo un mal Sentimiento Tengo un mal feeling No No pega nada Vale Vamos a ver Si después De una partida Bueno Después de una partida Entera A ver si El juego del otro Ha cambiado O sigue siendo Exactamente igual Personajes Con cámaras Que también depende De como sea Así Pero bueno Jugando Eh Poco droneito Tal Más agresivo Como tiene que ser Para que nos pegue ahí Es que yo creo Por eso creo que Ha empezado dando tiempo Por el otro muchacho Demasiado dron La verdad Demasiado droncito Parece ser que Si no le está viendo Con el dron No es capaz Fíjate con camaritas Estaba abierto Bueno Iba a ver si A ver el arma Pero no puede A ver el arma Bueno Igual Lesiones Eso Cuidado con el No sé No sé Que era eso Gente La verdad No sé Que era Que persona Era eso Buena rotación Se tiene que estar Más preocupado No puede rotar Tanto de un lado Bomba para otra Porque sabe Que puede estar Cortándole Eh Ah Que tampoco Tiene lo Lo de las balas Tío Que barbaridad Estaba con las cámaras Toma Listo Bien Vamo Bien Bien Estaba allí en una esquina Que era el otro Tío Estaba allí Todo escondido Y no sabemos Que persona Jera Tío No No recuerdo Que persona Jera Puedo verte Vale Me ha quedado Todos tiempos De espera Porque más que nada Son aquí Demasiado tiempo De preparación Demasiado tiempo De acción Ah Es que es una Alibi Uy Bueno Lo primero que hace Lo segundo que hace Perdón Es el pobre que lleva Si no Está todo el rato Jugando así Me imagino Que habrá reforzado Un hookah Y se habrá escondido En esa esquina Siempre Con Thorn Los Tramperitos No sé si tiene Alarmas Thorn La verdad No recuerdo Es algo que La verdad Fallo mucho con eso No sé Qué dispositivos Tiene Toma Listo Lo siento mucho Tengo totalmente Una inquina Contra el otro No me gusta La gente Tan lenta Jugando Tío Ya Y todo el mundo Está en el derecho De decir Si le gusta No le gusta O lo que sea Vale Tío Perdón Le dan un palante Fíjate Claro Está acostumbrado Al otro De que no ha ganado En los últimos Tal Cagado Tío Si La has cagado Ups Nada El otro está ahí Tranquilamente Es pillando Pixel No Es como Se ha ido a plantar La bomba Qué cojones Qué cojones Qué es esto O sea Es un Uno versus uno En el que Lo único que quieras hacer Es ir a ganar No tiene No tiene No tiene No tiene Tía La mina Sí Ah Qué pena Tiene Tiene Muy complicado Se la ha dejado Igualmente El otro Tío Eh F*** 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 O sea Tiene el otro Totalmente detectado Fuera Vas a ir a por él No Voy a quedarme Voy a aprovechar Que estás fuera Pero ya va a entrar No es una estrategia Deja mis cojones Esto Amigos Los uno versus uno Se hace literalmente No para saber Quién es mejor De los dos Literalmente Se hace por contenido ¿Vale? O porque creéis Que siempre hacen Uno versus uno Contra gente Que son conocida Hay gente mejor Que ellos Obviamente Pero no son conocidos Pero no son los cojones Jugar contra ellos ¿Por qué? Porque creen Es espectáculo Son Promociones Que se dan mutuamente Por jugar el uno Con el otro Algo que yo Hacía en su momento Cuando hicieron Los uno versus uno No era para yo Demostrar que era mejor Que tal No sé qué No Solamente era para Hacer promociones En fin La verdad En fin Que no sé Que absurdo Tío Que absurdo Fíjate Que soy una persona Bastante tranquilita Pero viendo estas cosas Me altero Me pongo un modo Berserker En plan de Tío Quiero que ganes O sea Fan incondicional De Glute no favore Te lo juro Fan incondicional Tío Que barbaridad Encontrarte En un podo De uno versus uno Así Y que encima El otro Te recrimine Que juegue con el hopeta Cuando literalmente Tiene nuevo El botón de correr El otro Mato rota gacha Y tranquilo No sé qué Vamos a ver Qué tal Eh Lo tiene Lo tiene Lo ha escuchado En azules Se cojo El leso Qué puta Barba Sinvergüenza Sinvergüenza Pégale un guanta Gracias Pégale ahí Dale ahí Tío Qué barbaridad Muy bien De hecho Es que disfruto más Cuando se juega Sabe Cuando se Cuando se Intenta Sabe Dar ese espectáculo Dar ese tal Al final Estás cogiendo Que empiece No Ponle el láser Guachín El láser Bueno de cuando Esto Ya estaba Esta veímos Aquí No me da cuenta Igual estarán jugando En la antigua Esto Hace dos semanas Ah claro Están jugando En el antiguo Claro Están jugando En la temporada Cuatro En la última temporada No había entrado Todavía La nueva Vale Vale Ahora No me da cuenta Tío Por fin Pon las cinco Ahí Los cinco C4 Pues podría ser No te las puedes Tampoco Mucho Eso Un poco más Más abajo Si acaso La alarma El Colacao Gulli Otra vez No se escucha Una sola Explosión No se escucha Nada Vamos a ir Despacito Como ratones It's not good Guys He's running main He's running main Intuyo que estará fuera todavía Del edificio Si Que pesado Que pesado eh Que se come una trampa Por favor Que se come una trampa De cascara entera Viene ahora Tira una con el 6 Suena como un Si se lo hubiera Destrocutado ¿Verdad? Pero no es posible Destrocutar Está en empate Cuidado Se vuelvan Una Maru Tú Ay Que barbaridad Tío Ay Que barbaridad Merecido Merecido Muy bien Muy bien Vale 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 Unas twitch Unas twitch Vale 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 Para adelante Nos hace un poco cansino Tanto esto Onda Amigo Se la está jugando Mucho ¿No? Agulando a CX Sin saber Donde podría estar Si quiere Se la está jugando Mucho ¿Eh? ¿Por qué me incluyo Yo? ¿Yo? Si ¿Hill? Pues Pero esto gente Lo comenté No sé dónde lo comenté La verdad Quiero hacer un vídeo Cuando No sé qué día me toca Creo que es el 20 y algo El típico Para poder vender Los glaciares que compré ¿Vale? O sea Me compré glaciares en su momento Los vendí Me saqué una buena Bueno Me saqué Buenos queridos y tal Voy a comprarme más glaciares Y ahora voy a vender De nuevo esos glaciares A ver cuánto Puedo sacar Lo haré para vídeo Así también os diré Como podéis Invertir Por así decirlo ¿Sabes? Que al final El tema de las inversiones Pues es Tiene que ser dinero Que no te haga falta Imagina Porque lo mismo Compras una skin Que luego no Escapan del internet Y te acabas comprando Madre mía En serio ¿Desde cuándo lleva ahí? ¿Desde cuándo lleva ahí? Que barbaridad Yo creo que En el momento Que se empieza a pegar En el patio Se me dio a punto Y se quedó ahí En esa esquina Gente desde aquí Merecido La verdad Decidme Ganador Absoluto De momento De todo esto ¿Quién creéis Que me tomas a bomba? ¿Quién creéis Iba a plantar otra vez? ¿Quién creéis Que se merece Realmente la victoria? ¿Saben que gane Otro? ¿Quién creéis Que debería ganar? ¡Pégale un palizón ahí! ¿Quién creéis ¿Quién creéis ¿Quién creéis No preparé Alguna barricade Eso sí El otro muchacho Lo más que hace Coge el personaje Torra Diferente A ver si ahora Pues a ver si tal A ver si no sé qué ¿Hola? Sí Que raro ¿no? Sí Que raro De lo más se supone La esquina De hecho Es lo que quería hacer Pero no lo ha dejado Está detrás del dron Yo creo Tiene que estar detrás del dron Está ahí mismo O sea Lo ha escuchado Con el fin del otro Tiene que estar con una esquina O lo mismo está Debajo Con un pulso Algo Para saber Está en 90 ¿no? Está en 90 ¿no? No Está dentro No 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 Es una alivir Está dentro Estaba donde Decía que estaba En la esquinita Guau Se habrá metido En la cama Ahí va A la cama Justamente Va a la cama Eso está guay Puro espectáculo Tiene trampilla abierta Está en la ducha Está en la ducha Dice ¿Qué bueno Tiene? A ver También tengo que No se lo escuchar Un poco más Más bajo Una entrada guapa Tío Una entrada guapa Míralo Sí Sí No 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 Lo siento mucho, me da todo el puto asco, vamos a poner en la última ronda, eh, la verdad. Me da todo el puto asco, tío, lo siento, eh. Lo que es que voy pintando un pixel, tío. Qué barbaridad. Lo ves aquí, eh, haciendo cositas chulas, guay, no sé qué, al otro. Literalmente estamos viendo el gameplay de Takil, eh, ahora mismo. Literalmente el gameplay de Takil. Takil gameplay. Se me te está escuchando. Esto es en cocina, ¿verdad? Estoy esperando. Estoy esperando. Tranquilo. Literalmente Takil gameplay, eh. O sea, es lo que van a estar viendo los otros todo el rato. Menos mal que no puede estar el otro muchacho, eh. La verdad. Creo que esto es decir primero de Takil, ¿no? Si no, imagínate, tener que estar todo el rato mirando así. Mira, mira, va a tocar chavito el otro, va a tocar despacito. No hay idea. La primera vez que el otro juega agresivo. Mira que podría haberlo matado mil veces, atravesando la pared con el pack, tal, no sé qué, pero bueno. Hay una necesidad gachadita. Vale, más points, punto de partido. El último que gane, gano. Por favor, que gane Goofy, ¿no? La verdad. Y defuse the bomb. Está verificando si está en arriba, en arriba. Tiene un Capkan. Más Capkansito. Claro, literalmente hay que romper todas las cámaras porque otro no va a hacer ver todas las cámaras todo el rato. Gánale, haz lo que haga falta, pero gánale. Gánale a esa mira cámaras. Literalmente se piensa que es un robot. Estamos mirando cámaras, drones. Literalmente sí, va a romper todas las cámaras del mapa. Lo he dicho antes. Tengo tres minutos. Tengo tiempo. Sí, va a escuchar. Nada, dudo que el otro sal tenía ganado. Blue tiene. Sí, ves, es la antigua actualización para el tema de que acabo de ver el rap. No me fío antes. Sabéis lo malo, gente. Cuando estás uno versus uno versus Capkan, te aceptas tanto en la persona y tal que se te lo pidan las trampas, tío. Y lo mismo se puede morir ahora mismo por las trampas de Capkan, si no seáis de acuerdo de ellas. Ya, pues no voy a engañarte. Nada merecido, nada merecido, lo siento mucho, eh. Nada merecido. Nada merecido, la verdad. ¡Gente! En fin. Derecha de Cousin Duf, la verdad. Nada, bien hecha la hecha de puta madre, en verdad, tío. A ver, espectáculo. Está bien, está guay. Así, nada. Dejamos por aquí el videito y nos veremos en otro video que más es mejor, ¿vale? Adiós, papapapai. Qué barbaridad de gameplay, tú. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último video subido en mi canal. Sí, 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 sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo.